Cogí un tren de violeta reluciente Me bajé en la ciudad de las mujeres ¿Crees que no hay cafelas bien dispuestas, listas a jugar? ¿Se va a quejar? Un juego solo vale si es de igual a igual Afila en sus dientes, oca sea con cara bien Hay luna llena y hombres lobo como usted Me dieron el mejor de los placeres Hacer de proveedor y de juguete ¿Quién ganará si tras años de lucha por una igualdad Vuelves a usar los viejos sucios trucos que inventó mamá Al sexo escrito le ha vendido el sexo oral Y al viejo cuento le ha cambiado el final Afila en sus dientes, póngase a con cara bien Hay luna llena y hombres lobo como usted Vuelves a la igualdad Sinoaceró a Infer투a Oh Música Afila sus dientes, póngase a contar a bien Hay luna llena y hombres lobos como usted Afila sus dientes, póngase a contar a bien Hay luna llena y hombres lobos como usted Música 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 Música